A lo largo del siglo XIX, no menos de 200 pronunciamientos, intentos de golpe de Estado, muchos de esos golpes se consumó con éxito la intentona, gobiernos derrocados, incluso monarquías, dinastías que fueron expulsadas del país, república, instauración de nuevo, en fin, el siglo XIX es el más convulso de nuestra historia, con una guerra de independencia al principio, frente al invasor galo, con el desastre, la hecatombe del 98, finiquitando la centuria, pero también momentos dignos de ser contados, como ese afloramiento de toda una generación literaria, la del 98, que se encargó de evaluar todo el acontecer pasado, los escritores afortunadamente salvaron el tipo de ese siglo, pero hubo, hubo políticos destacados, en el caso de Cánovas del Castillo o Mateo Sagasta, hubo la verdad que muchísimos, innumerables pasajes de la historia, y en medio de todo las sangrías fratricidas, las guerras carlistas, tres guerras, tres contiendas, que acabaron con la vida de miles, miles de españoles, solo en la primera de 1833 a 1840, fallecieron 200.000 españoles en uno y otro bando, 200.000. Para una población que no era tanta como ahora, cada conflicto, cada paso en la historia, era una auténtica tragedia salpicada de sangre, de fojobra, pero también de entusiasmo, de heroísmo y de intentos por conseguir una mejoría de las cosas. Estoy convencido que uno de los hombres que luchó, que pucunó más por mejorar la situación de España, fue Juan Prín. Juan Prín fue todo un héroe, un hombre amado, pero también odiado por aquellos que le consideraron traidor a la causa que había defendido. Aún así, debemos revelar datos sobre su historia que nos pongan en la pista de una de las celebridades, de uno de los hombres más influyentes del siglo XIX español. Y claro, lo que habíamos expuesto anteriormente coincide con la figura de Juan Prín. Aquí tenemos a un militar. Y es que los militares caracterizaron el paso de España por el siglo XIX. Y nació Juan Prín en Reus, en Cataluña, en un año muy significativo, ¿verdad? Nació en 1814, el 18 de diciembre. Afortunadamente, para esa fecha, ya los franceses habían salido de España. Pero en 1814 significa el fin de la Guerra de la Independencia y el, bueno, pues el toc-toc a la puerta de la modernidad. Por fin llegaba la edad contemporánea para nuestro país. En consecuencia, aquí tenemos a un sagitario tardío, 18 de diciembre, que nace en Reus, hijo de un notario, por tanto, dentro de esa burguesía acomodada catalana, lo que permitió que Juan Prín pudiera realizar sus estudios, aunque pronto sintió la vocación hacia las armas, hacia la carrera militar. Siendo muy joven, ingresó en el cuerpo de Migueletes. Ya conocéis a los Migueletes, aquellos que no dieron tregua a los últimos bandoleros. Pero pronto llegó esa guerra civil, esa primera guerra carlista de 1833. Los carlistas no deseaban bajo ningún concepto que Isabel, la joven hija de Fernando VII, asumiera el poder, asumiera el trono. Y durante siete años, los españoles se mataron por esa causa. Prín era un convencido liberal y un defensor férreo de la monarquía. Y durante este tiempo, pues luchó consiguiendo grandes méritos, por ejemplo, dos laureadas de San Fernando. Y esto para un joven militar era mucho decir, dos laureadas de San Fernando en la primera guerra carlista. Como consecuencia, nos encontramos con un Juan Prín que a la edad de tan solo 26 años consiguió ya ser reconocido como general, uno de los generales más jóvenes de su tiempo. Y empezó a frecuentar destinos y a acarrear méritos. Era un hombre valiente, muy valiente. Se despojaba de cualquier duda ante el combate, ante la sola visión del enemigo. Y por ejemplo, en la campaña, en la exitosa campaña de Marruecos de 1859-1860, pues participó y aquí consiguió algunos títulos incluso aristocráticos. Porque debemos decir que Juan Prín era un tipo arriesgado, muy arriesgado. Por ejemplo, en la batalla del Cerro de los Castillejos, tenemos una de sus imágenes más épicas. Aquí nos encontramos a las tropas españolas avanzando ante el enemigo. Un joven alférez porta la bandera de su unidad. El oficial es herido de muerte y cae al suelo. La bandera cae con él. Juan Prín, en su calidad de general, como jefe en vanguardia de las tropas, siempre iba en vanguardia, contempla cómo su oficial ha caído muerto al suelo. En ese momento hay una terrible duda entre las tropas españolas que avanzaban porque los impactos del enemigo son demasiado certeros. Pero Juan Prín, convencido que aquella situación debía resolverse, cogió la bandera del caído y enarbolándola, indicó a sus hombres el camino a seguir. Y se tomó el Cerro de los Castillejos. Y el día culminó en victoria. Juan Prín era el héroe de la jornada. Y su mensaje, el acto heroico, se propagó por todas las filas. Eso ayudó muchísimo al ánimo del ejército español. Son esos héroes que, como hemos comprobado a lo largo de la historia, surgen en los momentos de máxima necesidad para arengar el valor, para animar al entusiasmo y ciertamente lo consiguen. Juan Prín, por tanto, es uno de los héroes, junto a O'Donnell, de aquella campaña de 1859-1860, cuyos efectos más visibles los encontramos en la puerta del Congreso de los Diputados en Madrid. Pues los cañones arrebatados al enemigo en aquella campaña fueron fundidos para con ellos crear los leones, los famosos leones de las Cortes. Pues Juan Prín ayudó muchísimo a ese asunto. Y aquí lo tenemos ya convertido en conde de Reus, por su nacimiento, marqués de los Castillejos, por sus acciones heroicas en batalla. Y consagrado, pues, a ocupar capitanías regionales. Era desde luego uno de los militares mejor valorados de todo el ejército español. También fue capitán general en Puerto Rico. Y por supuesto mantuvo su ideología liberal a ultranza. Él sabía que la monarquía era lo más factible, lo más tangible para gobernar España, que no estábamos preparados todavía para asumir los designios republicanos. Pero también sabía en lo más íntimo de su ser que los Borbones no eran los más capacitados. En 1862 encabezó el ejército español, el contingente español que viajó a México, a esta cosa absurda en la que Maximiliano, el austríaco, pues asumió el título imperial en México. Juan Prín se percató de inmediato que aquella participación española en México podía acabar en tragedia y desestimó seguir allí y volvió con sus tropas, dejando al contingente francés y dejando México en una guerra tremenda que, bueno, dio con los seguidores de Benito Juárez, frente a los de Maximiliano, los gubernamentales, y aquello como ya sabemos acabó en Querétaro, con el fusilamiento del emperador Maximiliano. Debemos a Juan Prín que España no se involucrara más en aquella vergüenza internacional. En esos años 60, nuestro país se empeñaba como otras potencias de la época, aunque la nuestra ya había venido a menos, pero seguíamos empeñados en una cierta expansión internacional y nos embarcamos en determinadas aventuras. Nos acordamos de la guerra del Pacífico con el almirante Méndez Núñez. Pero, como os digo, el general Prín estaba convencido que los Borbones no podían seguir mucho más ocupando el trono español. Y en 1868 llega un momento decisivo para nuestra historia, septiembre de ese año. Algunos militares se conjuran y crean un nuevo manifiesto. España con honra. Así se intitula. Bueno, pues ahí estaban el almirante Topete, ahí estaba el general Serrano y, por supuesto, el general Prín. Los Borbones son desposeídos del gobierno, son enviados al exilio. Isabel II tiene que asumir esa revolución gloriosa y viajar a Francia. Y muchos pensaron que había llegado el momento para proclamar la Primera República Española. Pero Juan Prín, como os digo, pensaba todo lo contrario. Sí, él era progresista, él era liberal, pero pensaba que España no estaba preparada para asumir un gobierno de esas características. Pensaba que España no podía caminar gozosa por los senderos de la República. Y, por tanto, había ayudado a destronar a los Borbones, pero pensó de inmediato en convocar una nueva monarquía, una nueva dinastía, un nuevo linaje que aceptara conducir España. Eso sí, con hombres fuertes, como el propio Serrano, como él mismo, como Topete, dispuestos a que los caminos no fueran erróneos. Se estuvo investigando, ahondando en la historia, en los archivos de Europa. Y en la Casa Osta italiana se encontró a un candidato presuntamente ideal. De ese modo, en 1870, en noviembre de 1870, el 16 de ese mes, los diputados votaban sobre si Amadeo I de Saboya sería el candidato óptimo para asumir el trono de España. Un extranjero, una vez más, claro. En el caso de los Borbones tuvimos que asumir a un francés. Y aquí tenemos una votación célebre. Célebre para la historia parlamentaria hispana. Porque en aquel entonces existían 311 escaños. Juan Prín somete la candidatura de Amadeo a estos diputados y 191 votan a favor. O sea, no fue un margen muy amplio, pero desde entonces Amadeo I sería considerado como el rey de los 191, porque se dijo que tan solo estos creyeron en él, de toda la población española. Juan Prín, lo hemos comentado antes, era un hombre valiente, un hombre arriesgado. Y como también hemos mencionado, desde La Gloriosa, muchos le acusaron con el dedo, diciendo que era un traidor, un traidor a la causa, que debería haber apoyado la puesta en marcha de la República y que en cambio apostó por la monarquía una vez más. Por tanto, desde su palacio, el Ministerio de la Guerra, el Palacio de Buenavista, pues empezó a recibir anónimos de todo tipo, de todo calado, de toda condición. Él no se arredraba ante esto, nunca se asustó. Y de hecho muchas veces despreciaba la escolta, que le procuraban sus hombres, sus oficiales, porque pensaba que no le iba a pasar nada. Él decía que tenía baraca, porque tantas batallas libradas y las balas siempre silbando cerca de él, decía que la bala que silba es la bala que ha pasado. Por tanto, ya no te puedo hacer nada. Cuando escuchas el silbido de una bala, significa que ya ha pasado. Y él creía, creía firmemente que tenía suerte. Su mujer, la mexicana, por cierto, Francisca Agüero, le advertía que, por favor, que incorporara en su vestimenta una cota de mallas. Y así lo hacía. Se colocaba una cota de mallas, era el chaleco salvavidas de la época, el chaleco antibalas, y bueno, pues esas cotas de mallas se utilizaban con frecuencia entre la oficialidad. Ya os digo que había muchos atentados, había demasiadas conjuras, demasiadas inquietudes sueltas por las calles de Madrid. Pero Juan Prín estaba contento. El conde de Reus sabía que la monarquía volvería a España y eso pues podría aliviar la situación, la dificilísima situación política y social por la que atravesábamos. Nos encontramos en el invierno de 1870. Se efectuó con éxito la votación y ese invierno fue especialmente crudo. Muy duro. En diciembre no paraba de nevar. Las calles madrileñas rebosaban nieve. Hacía muchísimo frío. Muchísimo frío. En el Congreso de los Diputados se habían instalado unas chimeneas, unas estufas, y en ellas se intentaban guarecer del frío, o por lo menos paliar de alguna manera los efectos perriciosos del invierno tan crudo. Pues algunos diputados. Es el 27 de diciembre de 1870. Juan Prín a esas alturas ha recibido muchos anónimos. Un diputado republicano, porque entre los conjurados siempre se pensó que estaban los republicanos, aunque tampoco hay que descartar otras facciones. Y me refiero, por supuesto, al duque de Montparcié, al enemigo eterno de Isabel II, que aspiraba, secretamente o no, al poder en España. Pues un diputado republicano se acercó sigilosamente a Juan Prín. Había terminado la sesión, terminaba justo con la noche invernal, cuando se establecía la noche invernal, a las seis de la tarde aproximadamente, pues había terminado la sesión del día. Y ese republicano se acerca, y le comenta, le murmura al oído, General, elija hoy otro camino para regresar a casa. Su vida puede correr peligro. Juan Prín, como digo siempre, muy valentón, pues tampoco es que comentara mucho. No era la primera vez que alguien le decía algo parecido. Y desatendió ese consejo, pero que venía de un diputado republicano. Algo se estaba gestando. Algo podía pasar. La llegada de Amadeo I de Saboya estaba prevista para el 30 de diciembre, es decir, tres días más tarde. Tenía que llegar a bordo de la fragata Numancia, la celebrérrima fragata Numancia, tan ensalzada por Benito Pérez Caldós, en sus episodios nacionales. Bueno, pues a bordo de esa fragata Numancia debería llegar Amadeo I de Saboya al puerto de Cartagena. Y Juan Prín se estaba preparando para el viaje. Iba a viajar a Cartagena para recibir en persona al rey, a su elegido. En una de las estufas, que hemos comentado, se encontraba calentándose un diputado republicano de vida muy alterada. Un hombre siempre embriagado, pero en el sentido alcohólico. Y además, de vida disoluta. Un hombre muy enérgico, que escribía en un periódico llamado El Combate. Este hombre era José Paul Iangulo. Un diputado republicano que llegó a escribir lo siguiente en ese diario El Combate. Por entonces, pocos lectores había en Madrid, pero en el periódico, yo creo que había uno por cada lector. Bueno, pues en este periódico, un poquito radical, llegó a escribir hay que matarle como un perro. Por supuesto, se refería a Juan Prín. Y lo cierto, lo cierto es que Paul Iangulo y Prín habían sido muy amigos antaño. Eran los dos catalanes, muy amigos, pero desde la Revolución Gloriosa no se llevaban bien. Paul Iangulo odiaba, odiaba a Juan Prín. Juan Prín se acercó a Paul Iangulo, a su antiguo amigo, y le dijo, ¿por qué no se viene usted a Cartagena a recibir al nuevo rey? La respuesta de Paul Iangulo no pudo ser más clara. Le dijo, general, a todo cerdo le llega a Susan Martín. Yo, después de esto, hubiese tomado alguna precaución, pero Juan Prín sonrió, como siempre, con su ironía característica, y abandonó el edificio del Congreso de los Diputados para tomar su carruaje. Ese célebre, ese famoso carruaje que hoy podemos ver en el Museo del Ejército. Bien, pues, tomó ese carruaje en compañía de sus ayudantes, sus dos ayudantes, subió a ese carruaje, y el cochero inició la marcha hacia el Ministerio de la Guerra. Las calles angostas, estrechas de Madrid, además cubiertas por la nieve, el frío, como digo, era intenso, y justo en un punto que desembocaba en la calle de Alcalá, el carruaje de Prín se topó con otros dos que habían interceptado, que habían cortado esa calle. El carruaje quedó parado y rápidamente los ayudantes empezaron a investigar, empezaron a mirar qué estaba pasando, qué estaba sucediendo. El cochero con el látigo presto esperaba algún tipo de orden, alguna decisión de Juan Prín, pero no dio tiempo. Rápidamente salieron seis embozados, seis hombres cubiertos por una capa, cubiertos por capas, y tres a un lado, tres a otro, rompieron los cristales del carruaje, situaron armas de fuego, los ayudantes gritaron general, abren fuego contra nosotros. Y los disparos se sucedieron. Se dice que eran trabucos, dispararon con ellos. Fue una acción que duró segundos, pero el general Prín acertó a identificar una voz desagradable que vino desde el lado derecho, desde el flanco derecho. Esa voz decía ¡Disparadle, puñetas! ¡Disparadle! Dicen que otra voz dijo ¡Les ha llegado la hora! Prepárense para morir. Los disparos no es que lograran impactos muy certeros. Los ayudantes de Prín recibieron algunos raguños, pero Prín sí que parece que recibió varios impactos. De hecho, su cuerpo vio como los granos de pólvora llegaban y se incrustaban en su piel. En la cota de Maya seguramente paró muchas de las heridas. Pero bueno, aquí viene lo más trágico del asunto y es que el general Prín no fue herido de muerte. Sí es cierto que recibió un impacto en la mano que le seccionó parte de un dedo luego le tendrían que amputar. Otro impacto le dio en el codo y otros tres en el hombro. Pero esto no era motivo de muerte o por lo menos no lo sería ahora. En el siglo XIX sí lo fue. Cuando se examinó más detenidamente el carruaje se comprobó que había recibido 15 impactos. El cuerpo de Prín al menos 12. Eso es al menos el número de agujeros que se contabilizaron en su gabán. Pero yo os digo que en el cuerpo solo tres en el hombro en el codo y uno en la mano. De hecho el carruaje finalmente el cochero reaccionó y dando latigazos a los agresores y posteriormente a sus propios caballos que rompieron ese cerco ese parapeto creado por los dos coches de alquiler de los asaltantes pues llegaron a ese ministerio de la guerra a ese palacio de Buena Vista y el propio Prín bajó por su pie y con eso sí dejando un reguero de sangre tremendo llegó a su casa donde fue atendido presto donde fue atendido rápidamente. Estuvo tres días los doctores nunca se sabrá si no supieron cómo atajar aquello pero lo cierto es que heridas aparentemente leves incluso la prensa de la época publicó que la mejoría del general era evidente y que había salvado la vida en aquel atentado pues nunca sabremos bien qué pasó pero lo cierto es que la septicemia se adueñó de ese cuerpo. La infección generalizada provocó que el general Prín muriera en la mañana del 30 de diciembre de 1870 sobre las nueve menos cuarto de la mañana dicen que lo último que acertó a pronunciar a pronunciar el héroe español fue esto de por favor ¿qué día es hoy? Sus allegados le dijeron 30 El general Prín dijo entonces el general Prín dijo entonces el rey llega y yo me muero viva el rey También se comenta en su leyenda que cuando recibí los impactos de bala en el carruaje espetó me han matado los míos Por supuesto que antes de morir acertó a decir los nombres que había identificado en aquella agresión y uno de ellos era el de Poliangulo y estos estos asesinos lograron escapar todos escaparon Poliangulo se refugió en Francia donde llegó a escribir un libro y murió en abril de 1892 en extrañas circunstancias eso sí porque los seis con pinches murieron casi todos en extrañas circunstancias exiliados en América en Francia en Portugal y todos fueron cayendo uno a uno por una mano secreta una mano oscura y ya os digo que se acusó a todo el mundo se habló de todo el mundo del duque de Montparsier de los republicanos claro está pero es una historia tremendamente enigmática que todavía sigue sin aclararse en todos sus términos la muerte la extraña muerte del general Prín Amadeo de Saboya pudo reinar poco más de dos años y en febrero de 1873 abdicaba para dejar vía libre ahora sí a la primera república española como sabemos esa república no pudo llegar a buen término dando paso a la restauración monárquica los borbones llegaron en la figura de Alfonso XII su muerte prematura con tan solo 27 años dejó también en mala situación a la regente doña María Cristina de Asburgo además había quedado embarazada de un hijo póstumo el futuro Alfonso XIII de Acatombe de las Indias con la pérdida de Puerto Rico Cuba y luego las Filipinas el siglo XIX español pródigo en tantas desgracias en tantos quehaceres en tantas situaciones y guerras absurdas y estériles hoy hemos narrado a grosso modo la peripecia interesantísima de todo un general don Juan Prín el conde de Reus el marqués de los castillejos de la Pérez de la Pérez de la Pérez de la Pérez Gracias.